Vamos a comenzar y vamos a grabar. El objetivo entonces de la clase de hoy día y de hacer el objetivo de las clases que teníamos antes de la prueba es hacer una síntesis ecológica de las mujeres de Chile. No vamos a ver las 16 de hoy en día. Vamos a ir de clase a clase con detalles que tienen cada una de ellas desde el punto de vista sobre todo económico. ¿Ya? Y la prueba ya está acelerada entonces el día jueves 11 de noviembre. Vamos a partir con las mujeres actuales de Chile de norte a sur. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a colocar. El nombre de los clases. Y la canzal. Recuerda. De norte a sur, de norte a sur, no decimos la región metropolitana para el final, no, porque no está al final, no está al final, no está al final, no está al final. Si partimos de norte a sur, usted ya la mencioné recién. Mencioné la región. ¿Cuál? Arica. 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 Capitán de toda la misión, ¿qué se da a la sur de capital ahí? Ah, sí. ¿Ah, cómo? No, 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 no. Arica. Aquí no está al lado. Arica. Arica. Después, ¿cuál tendría? ¿Cuál tendría? ¿Cuál tendría? ¿No? ¿Cuál tendría? ¿Cuál tendría? A veces la pasada baja. Ya, la opción de, está de la pasada. Antes, la región de Tarapacá abarcaba la delica Marín Acota. Entonces cuando se creó la delica Marín Acota, podemos decir que disminuyó la superficie de la región de Tarapacá. ¿Cuál sería la capital? Una ciudad que es puerto, histórico, hay una zona fránica importante, hay playas, hay una zona también importante en cuanto a los recursos culturales, oficinas alegrías, por ejemplo, hacia el interior, tiene playas también muy características de Iquique. Dice, puerto histórico, porque hay un compadre, ¿verdad? Y dice, o sea, de Iquique es la capital. Ahora sí viene la región que se llama Iguaz, de Ámbito de Tarapacá. Y la capital, Ámbito de Tarapacá. Recuerden que estas zonas, todo lo que era zona de Tarapacá, de Ica, estaba ocupada por el Perú, ¿verdad? Y por la guerra del Pacífico, Chile, a ver, a ver cero de esa guerra, me acuerdo con el que Chile quedaba con esta zona. De hecho, había quedado, Chile ocupó, prácticamente una gran parte del Perú, y bueno, incluso Lima, que estuvo un tiempo ahí gobernando Lima. Y después quedó Tacna, desde Tacna, hacia el sur, quedó para Chile, y finalmente se decidió que era solo play vecino, que al final no es eso. Y también la decisiones de Tacna quedaban para el Perú, que era para Chile. Y la zona de Tarapacá tenía intereses de Bolivia, ¿ya? Y nosotros sabemos qué pasó con Bolivia, producto también del mismo conflicto, de la guerra del Pacífico. ¿Qué pasó con Bolivia? Perdió el mar, el acceso al mar, ¿ya? A la costa. Entonces, toda esta zona, de hecho, siempre, permanentemente, Bolivia está reclamando una salida normal. Ahora, por acuerdos, por el Tratado de Paz, en este caso, con Bolivia, 1904, hay una zona exclusiva para Bolivia, ¿ya? Si ustedes han tenido la oportunidad, no pueden venir a Arica, hay una zona exclusiva, y visitan los camiones bolivianos, y el transporte llega ahí. Muchas veces se han pasado al carro carril, y en la ICI, en la ICI, en la ICI, en el territorio boliviano. Y otra vez, se los camiones hacen una parada ahí, y siguen, y vamos a Bolivia, y los barcos también. Todo lo que viene hacia Bolivia, se descarta ahí, y sigue hacia el País Atlántico. Es una zona que se pone a pueblo, por tanto, tienen un acceso, en este caso, al puerto de Arica. A lo mejor no es lo que ellos quieren, pero es la realidad que hay en la zona de Arica, con respecto de Bolivia. Después tenemos, en seguida, ah, bueno, de Arica, Azul. Por último, esa está aquí, en la zona desértica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Y la capital, es una zona realmente minera. Esa zona se caracteriza, porque tiene una playa, o sea, en el interior, también tiene, eh, descanso minero, en una época muy descalado. La capital, es la ciudad de Pocahonti. Y aquí, seguimos. Después viene... Después, si seguimos de norte, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Ahora, si viene... ¿Alguien de nuevo? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo. ¿La capital? La gente. Después viene... ¿Después viene? La pared. ¿La capital? Hola, ¿Después viene? Sí. ¿La capital de la Instrumentaria? Blue. Aquí, aquí. ¿La capital de la provincia? Gracias. Estamos hablando para que el nombre de la provincia ni la capital. Yo no lo estoy preguntando porque cada región se divide en provincias. Yo no estoy preguntando ni el nombre de las provincias ni las capitales de las provincias. Ahora, si yo dijera ya del lugar donde nosotros vivimos, estamos estudiando todo, yo trabajo que ustedes pueden encontrar. Por lo tanto, ¿quién lo dice? Cuentaito. Pertenece a la región metropolitana, ¿cierto? ¿A qué provincia? Provincia Cordillera. ¿Ya? Cordillera. No diga Cordillera, no sé dónde corre. ¿Ya? Provincia Cordillera. Y la capital de la provincia Cordillera está entregada por Fuente Alto, Pirque y San José de Arco. ¿Ya? Para las votaciones es distinto, ¿ah? Son distintas las divisiones que se hacen en el territorio porque la zona, la circunstancia o distrito que abarca contacto, abarca muchos territorios de la ferida, de la Quintana, de Pirque y de San José. ¿Ya? Los seres distintos. Aquí estamos hablando de la parte del punto de vista geográfico. ¿Ya? en cuanto a la región metropolitana, al ser sur o india y el orcienudio ? 90º. groups length sorry肯on en cuanto a las alturas, y los colombianos se hacencupe de 11 en Estados Unidos para que 그� Dry y las latvas, de 19 시 tomas las rojas. A έ того que 왠 Coastal, y los colombianos. En cuanto a las お cashew propiedades cero, ¿再來 o die? Años y los magos estamos como el ser inadusos, ¿cupe? Después, la de Maure. 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 Hay una nueva. Esta fue la última. La número 16. Fue creada en el 2018 y recién se quedó funcionando en el 2020. La de Maure. La de Maure. Se dividió la región del mío río. Y se creó una nueva región. Que se llama de Nuble. Nuble. La capital de esta ciudad es Yali. Era parte de lo que era antes de la región del mío río. Nuble. Sí, ya. Es la más nueva. Es la número 16. Ya. 16. Cuando uno a veces tiene que llenar el formulario, le piden la región. Le piden el número de la región. ¿Cuál es el número de la región metropolitana? BRM. Ya. RM. Ya. RM. Ya. 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 Ya sabes. Porque antes, en su origen, la regionalización comenzó en el año 34, 75. Ya. Ya. Estaba gobernando en esa época antes. 74, 75. ¿Quién va a ganar Chile? 1882. Ahí se hace todo el cambio. Se crea el proceso de re-generalización. Y las generadas de la región eran 12. Más la región metropolitana, que tenía el número 3. Y después se crearon 3 más. ¿Cuál viene enseguida? De norte a sur. ¿Cuál viene enseguida? Cierre. 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 ¿Cuáles son las cosas que están en el conflicto? ¿Un de la fe? No, de los puertos. ¿Voy a volver a ver un lado? No, antes de ir. Antes de ir. ¿Aquí está en la iglesia? Ahí sí. ¿Ustedes tienen ahí no más abajo? ¿Ustedes tienen ahí? La eugenia y la capital es una ciudad de... ¿Se ven? Mira. Una zona diferente, una zona diferente de un conflicto. Bueno, es un problema... Bueno, aquí también, parte de la zona del yorio. Harto conflicto relacionado con el pueblo Mapuche. ¿Voy a...? Después viene, alguien lo menciona, la de los lagos. La de los lagos. La de los lagos. La de los lagos es batiria. Ahora sí. La de los lagos. La de los lagos. Esta mujer, la de los lagos, son genestas. Era de una sola antes que era la de los lagos. No se creó la fuerza. La 14 semencia. ¿Están aplicando la perpendicular? ¿O solo? No. No, no, no. Tiene el adicto de 2% de los lagos. Hay varias sabores. Son 3. Para estos tiempos de los lagos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿ puede ser el nombre? Puerta de las montañas. El adicto de las cal 하나�as. Pues concepción... Pedro Mont, por finón... Manuel Mont. Otra vez. Pedro Mont, por finón, Manuel Mont. Ya? y después viene la regía Freystein, ahí sí, ya, este es el nombre de abajo, Freystein, sí, sí, ¿qué tal?, caídos y maíz, el presidente, el maíz del campo, ¿y la capital? ¿qué tal?, ¿coyan? ¿se tiene algo de la misma manera? bien, aquí no se queda, que hay otra, ya, un grande, marillanes y algo más, bien importante, ir, ya, a la Antártica y la Antártica chilenica, y la Afrika, la ciudad más austral que Chile, La que está hacia el sur, la ciudad, Cuarta de Centro, las más, Cuantarenas. Y la de más puesta, se presenta limitativamente a donde va el país. No hay una región aparte, hasta el momento, en alguna situación, se crea una región insular. En general, todos los territorios que son islas, en ese caso, dependen de Valparaíso. Ejemplo, aparte de la isla de Magua, está la isla de la chiquera de Juan Fernández, por ejemplo, que también pertenece a la región de Valparaíso. Ahora, porque aquí faltaba algo importante. La táctica chilena, la superficie de la táctica chilena, es más grande que la superficie del territorio continental. ¿Ya? Son más o menos dos millones y medio de superficie de kilómetros cuadrados. Y mucho más grande, el problema es que nosotros tenemos en la mente, en el margen, el mapa de la táctica es chiquitito. Sí, aparece el mapa de Chile continental y aparece un triángulo, un ángulo que aparece un ángulo y es el territorio chilenotal. Sí, es mucho más grande y mucho más extenso. Y, bueno, es importante porque el territorio que Chile reclama, para que se reclama soberanía y porque es la reserva de agua. La verdad es que hay países que reclaman el territorio de la Antártica, hay varios, varios, varios. Y si uno realiza los mapas, lo que Chile dice que es chileno, en Argentina también hay una parte que está superpuesta, que también ellos lo llaman que Argentina. Pero, como ya sabemos, vimos en una clase anterior que se firmó el tratado Antártico. Y la idea es cuidar el entorno y el ambiente en este caso de la Antártica y no entrar en conflicto, porque no va a dar la guerra a la Antártica. Ahí daña todo lo que es el ecosistema que existe. Ya está siendo dañado por el campo urbano. Nosotros sabemos que se desprenden grandes masas de hielo que empiezan a circular hacia otros océanos. Ya, tenemos entonces claritos los que son la región de norte a sur con la capital regional. Ya. Y nosotros vamos a empezar a ver, hasta el día antes de lo nuevo. Ya. Vamos a empezar a ver las características de cada una de las ciudades desde el punto de vista geográfico, económico. ¿Ya? En la fundación que les mando ustedes van mapas, 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 mapas físico y mapas políticos. ¿Ya? De cada región. Lo primero que yo coloco entonces es el mapa físico y después el mapa político. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué no coloco uno solo el mapa físico y el mapa político? ¿Cuál será la diferencia? Porque hay que estar incontivado. No, 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 no es necesariamente eso. Un mapa físico, recuerden, ¿qué es lo que representa un mapa? Un mapa que representa a ciertos fenómenos que están en un territorio, ¿cierto? En un mapa físico, ¿qué se representa? ¿Qué aparece ahí? La montaña. Exactamente. Aparece el relieve. Aparece el relieve. Aparece la cordillera, aparecen las depresiones, aparecen, si hay, no sé, volcanes. Todo lo que es el relieve. ¿Ya? Los ríos también aparecen ahí, si hay que hay, lagos. Todo lo que corresponda a esa parte. Y el mapa político. ¿Qué es lo que aparece en el mapa político? ¿Udicación? 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 Sí, hay mapas sistemáticos que aparecen sin formación. Pero el mapa político aparece fundamentalmente... Los nombres académicos. ¿Es un plan? ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece? La división de la región. ¿La frontera? Aparece el fin, aparece la frontera. Acuérdense que nosotros, prácticamente todas las regiones, limitamos un país. Todas. La única que no tiene salida al mar es esta, donde nosotros estamos, que es la metropolitana. Que no tiene costa, no tiene salida al mar la región metropolitana. El mapa político, entonces, es lo que aparece la división política de cada región. Es decir, aparecen ahí las provincias en que se divide cada región. ¿Ya? Yo no me voy a comentar el nombre, pero sí para que tengan conciencia de que ese es el mapa político, en este caso, de la región. ¿Ya? Y después viene la información económica, ¿ya? En que yo les doy información sobre los distintos sectores económicos que aparecen en cada región. Y también los desafíos. Los desafíos que tiene cada región. Es decir, las cosas que a lo mejor hay que solucionar en cada una de las regiones. ¿Ya? Y nosotros, por ejemplo, partimos con lo que es la primera, la región que está más al norte, que es la región de Arica Palinacota. ¿Ya? Vienen los mapas y vienen también algunos paisanos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista económico, ¿en qué se destaca la región de Arica Palinacota? ¿Por el puerto de Arica Palinacota? ¿Ya? El puerto de Arica, fundamentalmente, para la zona de Arica y también por el paso que tenía hacia la región. ¿Sí? ¿También? ¿Tiene frontera con Perú? ¿Tiene frontera con Perú? ¿Con Bolivia? ¿Con Perú y Bolivia? ¿Ya? Con Perú y Bolivia. ¿Ya? Acuérdate que Arica el puerto se usa para llevar productos hacia Bolivia. Ya, desde el punto de vista económico, el puerto de Arica es fundamental. ¿Ya? Esto lo acaba de señalar. Para el transporte de productos, para la llegada al puerto de Arica y para transportar hacia Bolivia. Es una región que es frontera con todos los países. ¿Ya? Con el Perú en el norte y con, como diría, hacia el este. Es una zona... Yo le puse varias imágenes. Que en el punto de vista económico, la parte científica es importante. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a visitar la zona de Arica? ¿Qué pasa con el cima? ¿Qué tipo de cima tendrá ahí que la gente va a visitar esta zona? Sí, es más seco. A ver. Esta zona, en esta época, cuando llegan hacia el verano, es una zona muy similar a países que están más hacia, cerca del ecuador. O sea, hay una zona donde nosotros no estamos acostumbrados porque aquí en esta zona es bastante más seco. La altura que viene a alta humedad, alta temperatura y alta humedad. Ahora, la alta temperatura se modera con la presencia del mar. El mar hace que la temperatura se modere. ¿Ya? Y aquí hay importantes, en la parte económica, hay importantes establecimientos que tienen que ver con la industria, sobre todo la industria de la pesca. ¿Qué producto de la pesca? En este caso, harina de pescado. ¿En qué se usa la harina de pescado? ¿En qué usarán? La usan como la base para alimentar, por ejemplo, los pollos. ¿Ya? Por eso, muchas veces, algunos productos, en este caso harina de pescado, tienen, por ejemplo, reclamos. Muchas veces, claro, huevo. Tienen un sabor más a pescado. ¿Ya? Porque la base de la alimentación es la harina de pescado. ¿Ya? Que se saca de la anchoveta. Que es un pescado, claro, en esa zona. Esa. Que está en esa zona. ¿Ya? Desde el punto de vista turístico es muy importante. Las playas y todo lo que implica la riqueza arqueológica de esas zonas. ¿Ya? Ahí se encuentran, por ejemplo, las momias que en Chile son consideradas las más antiguas. ¿Ya? Ah, la de Chinchorro. La de Chinchorro. ¿Ya? Chinchorro es una playa que hay en Arica. ¿Ya? O sea, también tiene una riqueza arqueológica, bueno, y la parte histórica. ¿Ya? El que va a Arica y no va, por ejemplo, al Morro de Arica, no fue a Arica. ¿Ya? El morro que es importante ahí en esa zona. Y arriba del morro, del morro, perdón, hay un museo. Un museo que se refiere a la guerra del pacífico. Y la visitan, no solamente chilenos. Hay muchos peruanos que van a ir a la zona del morro. ¿Ya? ¿Ya? Y construyeron ahí, por qué, la línea divisoria entre Chile y el Perú. La línea divisoria es el nombre de la línea de la Concordia. Concordia significa ponerse de acuerdo. Lo contrario es de discordia. ¿Ya? Que pusieron ese nombre. Y después construyeron ahí un Cristo. Un Cristo que le llaman el Cristo de la Concordia. ¿Ya? ¿Para qué? Para... Como un símbolo de paz entre los dos pueblos. ¿Por qué? Porque hubo un... Bueno, después de la guerra del pacífico, cuando ya se van a cumplir 100 años de la guerra del pacífico, hubo de nuevo, así, declaraciones de algunos países. ¿Ya? Y los dos países estaban gobernados por militares. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Minaron. Minaron las fronteras. Hicieron unidas en las fronteras. Y, eh... empezaron a haber dificultados. Que después, eh... ya se fueron solucionando, se pusieron de acuerdo porque no les convenía, eh... tener esos problemas. Porque son países limitos. Arica, depende mucho de acá, como la quitarna depende de Arica. ¿Ya? Entonces, es una zona bien importante en que, eh... hay desafíos que hay que mejorar, por ejemplo, todo lo que hay en la infraestructura en Arica, el puerto de Arica también hay que mejorar, etc. ¿Ya? Sí. Y si nosotros pasamos a la zona de Iquique, eh... también. Iquique es una... se caracteriza en la parte económica por la zona franca. Sofre. ¿Qué es una zona franca? ¿Qué pasa con los productos ahí? ¿Se intercambian? ¿Cuál es franca? Eh... se pagan menos impuestos. O algunos no pagan impuestos. Por eso es una zona franca. Sí. Antes la gente iba mucho a comprar productos electrónicos, por ejemplo. Ahora me conviene mucho a comprar porque pagan lo mismo que acá. ¿Pero es una zona franca en un comercio... un... un... un comercio legal? Un comercio legal. Un comercio legal. Es legal, pero se llama franca porque... Pero... Se pagan menos impuestos o se pagan impuestos reducidos. ¿Es legal? Sí, pues. Por eso se llama zona franca, la única parte que se puede hacer. La otra zona franca que es en Punta Arenas. Sí, pues legal. Si no... Yo habría dicho así legal, ¿no? Es legal. Establecido. Es una zona especial, por decirlo de otra manera. Y ahí llegan, eh... Como les digo, productos con menos impuestos, por lo tanto deberían ser más baratos. En la parte electrónica antes la gente ya compran muchos esos productos. Ahora eso ya no conviene mucho. Lo que sí, sí. Lo que sí están... los perfumes, ese tipo de cosas, sí. Eso conviene más. Y ahí llegan autos. Llegan autos de distintos lugares. Incluso los autos que están en el rato volante hacia el otro lado. O sea que hay que hacer el cambio, etc. Ahora, para sacar un auto de ahí, de la zona franca, de Iquique, hay que tener permiso, cumplir un cierto tiempo y después se puede sacar al resto de Chile. No, ahí llegan ya para sacar un auto y los saco primero para Santiago. No es así. ¿Ya? Ahí hay que cumplir todos los requisitos más. Pero sí, tienen autos de distintos lugares. Modelo... Si no, voy a tratar este modelo que a Santiago nunca llegaron. Y como les digo, incluso llegan con el volante hacia el lado derecho. Como se maneja en otros países. ¿Ya? Y aquí tienen que hacerle toda la... El cambio... ... ... ... ...